Saludos, soy el profesor Ernesto Soto. Continuamos con el taller de evaluación entre pares en Moodle. En esta sección explicaré la actividad taller. Según el Centro de Innovación Docente de la Universidad de Cornell, la evaluación de pares proporciona un proceso de aprendizaje estructurado para que los estudiantes critiquen y se brinden comentarios sobre su trabajo. Además, ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de por vida para evaluar y proporcionar retroalimentación a otros y también los equipa con habilidades para autoevaluarse y mejorar su propio trabajo. La evaluación entre pares puede empoderar a los estudiantes para que asoman la responsabilidad y gestionen su propio aprendizaje. Permite que los estudiantes aprendan a evaluar y brinden comentarios constructivos a otros para desarrollar habilidades de evaluación para toda la vida. Mejorar el aprendizaje de los estudiantes a través de la difusión del conocimiento y el intercambio de ideas. Y motivar a los estudiantes a involucrarse más profundamente con el material del curso. El Centro también establece ciertas consideraciones para utilizar la evaluación entre pares. Estas son las expectativas y los beneficios de practicar en un proceso de revisión de pares. Considere hacer que los estudiantes evalúen tareas anónimas para obtener comentarios más objetivos. Esté preparado para dar retroalimentación sobre las retroalimentaciones de los estudiantes entre sí. Muestre algunos ejemplos de retroalimentación de diversa calidad y discuta qué tipo de retroalimentación es útil y por qué. Brinde instrucciones claras y límites de tiempo para las secciones de revisión por pares en clase y establezca plazos definidos para las tareas de revisión por pares fuera de clase. Escuche las discusiones de retroalimentación del grupo y brinde orientación y aportes cuando sea necesario. La familiaridad de los estudiantes y la propiedad de los criterios tienden a mejorar la validez de la evaluación entre pares. Por lo tanto, involucre a los estudiantes en una discusión sobre los criterios utilizados. Considere involucrar a los estudiantes en el desarrollo de una rúbrica de evaluación. En el próximo vídeo veremos la fase de configuración de la actividad taller. Hasta la próxima.